hola muy buenas bienvenidos y bienvenidas una vez más sacada de tu equipo hoy me toca comentar la noticia que ha publicado el atleti renueva oscar de marcos hasta 2024 un añito más yo la verdad de reconocer y decir que tenía mis dudas no tenía yo tan claro que fuera a renovar con algunas pinceladas o cosas quería entender en la entrevista que hizo como con valdano si mal no recuerdo pero lo bueno es que ha renovado es un chaval que es un ejemplo tanto dentro como fuera del campo encarna los valores de nuestro atleti dentro y fuera del campo es un ejemplo dentro y fuera del campo es un ejemplo para los chavales que les puede enseñar mucho puede enseñarles lo que es el atleti lo que significa el atleti y y lo que es la esencia del atleti entonces es una buenísima noticia su renovación a mí me pone muy contento su renovación este año lo ha jugado prácticamente casi todo está muy buena forma si ha renovado es porque él se ha visto en condiciones de ello así que una noticia fantástica y nada como siempre digo a opa atleti gane o pierda agur y le muchísimos me